Y vuelve el sabor a la marimba Chepito López Ponedole sabor al teclado moreno Vuelve como suena, como suena el sabor El bote y la raza Para todos los amigos de San Pedro, con pilas Allá para la familia Chanchabat, allá en Ceboí Para Elizabeth Wilson, una buenísima tarde ¡Goza, goza, goza! Salud es ahí para la familia Lucas Jópez Ahí para el famoso Jarrón Y con esto nos vamos recorrando Al muchacho Mugretón Sí señor Y a través de producción el Chardín Con sabor a pueblo Una muchacha muy bonita, muy linda Enamorado de un muchacho Mugretón Usa camisa, pantalones muy rotos Pero ella dice que no quiere de verdad Dame un besito, yo te quiero 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 de verdad Una muchacha muy bonita, muy linda Enamorado de un muchacho Mugretón Usa camisa, pantalones muy rotos Pero ella dice que no quiere de verdad Pero ella dice que no quiere de verdad Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Ay amor Ay amor Rosaló, Rosaló, Rosaló Vamos a ir para el linda Canel Allá en los valles de California Recordando la tierra de Polo Guapo, Mocenaco Para la Corochista Yaduy Una muchacha muy bonita, muy linda Enamorado de un muchacho Mugretón Usa camisa, pantalones muy rotos Pero ella dice que no quiere de verdad Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Una muchacha muy bonita, muy linda Enamorado de un muchacho Mugretón Usa camisa, pantalones muy rotos Pero ella dice que no quiere de verdad Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Nos casamos ya, me robaste el corazón Oiga cómo suena, cómo suena el mambo De la voz de la raza Óyelo Óyelo Jalaíto 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 Gracias por ver el video